En el momento en que un hombre de 25 años de edad, natural de la playa de Belén, recibía la millonaria suma que exigía a su víctima en la zona céntrica de Ocaña, fue capturado por la Policía Nacional por el delito de extorsión. Esta captura se logra gracias a la denuncia interpuesta por la víctima. Sí, se encontraba realizando extorsión a unos comerciantes de aquí del casco urbano, donde nuestro grupo Gaula, gracias a la denuncia, yo no pago yo denuncio, y inmediatamente se logró realizar el procedimiento, donde nuestros hombres de Gaula hicieron el seguimiento, procedieron, hicieron la investigación y se logró poner a disposición de autoridad competente, la cual nuestros jueces de control de garantías tomaron la decisión de dictar la medida intramural. En este momento, para no hay un desconocimiento que estos grupos lo que buscan es autofinanciarse con el buen trabajo de nuestros ciudadanos, y lo que estaban haciendo era precisamente coartando, estaban intimidando, estaban construyendo y extorsionando a nuestros ciudadanos para poder obtener unas de vidas, para poder ellos sostenerse en la parte de estas operaciones negativas, estas operaciones ilegales que vienen realizando, y eso es lo que estaba realizando esta persona. Aproximadamente iniciaron con una suma bastante considerable, hablaban de 50 millones, se empezó la negociación, y ahí fue donde se logró ya pues lograr armar la parte judicial y poder inmediatamente formalizar la captura de este individuo en flagrancia. Tenemos los casos de extorsión aquí en el casco urbano, así mismo los capturados que también tuvimos por terrorismo en el sector de Abre, cuando empezaban a tratar contra la infraestructura vial, de igual manera tenemos en el sector de la playa unas recuperaciones, y lo que se han ido es inmediatamente trabajando en contra de estos grupos. Las autoridades esperan que los ciudadanos que sean víctimas de extorsión denuncien estos casos para así contrarrestar este delito en Ocaña y la región.